¡Suscríbete al canal! 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 fuera de tema ámbito youtube que he conocido gente muy maja pues bueno pues un saludo a todos también a lucas a acá ya es que no sé son tantísimos que no sabría no sabría cómo empezar bueno qué más contar qué más contar bueno pues que tengo proyectos tengo proyectos en el canal tengo proyectos muy bajos en los cuales muchos de vosotros participaréis e intentaré en no dejar no dejar amigos fuera pero es que casi 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 sois 300 estáis a punto de llegar al número mágico o sea 300 suscriptores me faltan creo que 18 18 que la historia a ver la verdad es que un canal no se mide bien bien por los suscriptores según dicen los buenos se mide por la reproducción es porque influye no pues mira hay mucha gente que me ha preguntado sobre todo chavales con 5 o 6 suscriptores dice oye me están pidiendo mucho hacer sub por sub o me lo piden ellos a mí no es que no lo haga porque me he vuelto prepotente en absoluto soy un pequeño youtuber con casi 300 casi 300 suscriptores vale pero no recomiendo hacer el sub por sub porque lo único que vais a conseguir es tener un tío que ha conseguido un suscriptor que eres tú y después tú intentarás tener otro suscriptor que es él pero no verá tus vídeos es gente que simplemente que se dedica a eso parece no sé es una cosa que no me gusta no me gusta porque si te añades a un canal si te suscribes un canal es porque ese canal te gusta es lo que yo espero que la la gente haga con mi canal es lo que espero que vosotros hagáis con mi canal os metéis en mi canal si no os gustan las cosas simplemente decirlo oye mira pues esto me parece bien aquello me parece mal tengo tengo una suscriptora que me la quiero muchísimo frasti frasti un saludo que me pega broncas cada tanto unas en serio otras en broma no aquello oye porque eres tan guarro poniendo las cosas en minecraft ponlo un poquito dentro de baúles y tal bueno pues yo os hago caso soy uno de los que les gusta les gusta de verdad me gusta que la gente me hable me gusta conocer la gente no os podría agregar a todos porque sería una una salvajada pero poco a poco poco a poco iremos haciendo cosas tengo ya presente con con mi amigo meta ssk ya tenemos un canal de raica es un programa tipo ts tipo de speak de que es completamente gratuito y tenemos un canal abierto para todos vosotros y ya os lo iré comentando más para adelante vale porque todos estos son nuevos proyectos estos son nuevos proyectos él está igual de chiflado que yo somos dos chagas que estamos metidos en este tema él por tema de trabajo y tal tiene mucho menos tiempo yo no tengo ninguno ya no me queda él tiene novia yo ya estoy casado o sea tampoco importa nada y tenemos muchos proyectos tipo supervivencia bueno supervivencia extrema yo os iré contando bueno pues no sé qué más que queréis que os cuente vosotros decidís decidme en los próximos vídeo blogs qué es lo que queréis ver qué es lo que queréis oír hay mucha gente que tiene preguntas sé de que hay uno que quiere una respuesta porque te llamas pichurra bueno pues esto ya necesito un mega vídeo blog vale porque viene de una historia muy bonita de hace un tiempo muy remoto así que sin más me despido a vosotros espero que os haya gustado si os ha gustado like y favoritos espero vuestros comentarios y para ver más vídeos suscribiros a mi canal que es vuestro canal hasta luego chavales nos vemos en un gameplay y ahí como se para esto no así no así como se para esto leches así ya la tengo en control botón es que la cámara es nueva